Hola y bienvenidos al canal. Hoy os traigo un especial ya que vamos a celebrar Involk. Os voy a explicar un poco lo que es. Ya se hay muchos vídeos sobre Involk pero lo he querido hacer un poco diferente ya que voy a hablar además de lo que se puede hacer pero su verdadero significado para la gente que de antes. Entonces os voy a hablar un poco de lo que significaba en verdad para el ser humano antes de que tuviéramos todas estas comodidades que vivimos hoy. Lo que significa a nivel de naturaleza y pues después os explicaré un poco pues lo que se puede hacer, los colores que corresponde, que se puede usar para el altar, que se puede cocinar y cosas así. Así que vamos a empezar pero antes no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y poner la campanita porque si no YouTube nos avisa siempre así que ponerlo. Otra cosita que os quiero comentar es que ya está disponible nuestra revista digital gratuita que podéis encontrar en el siguiente enlace abajo. Os animo a verla y un poco un poco de todo, cristales, animales, hay recetas también para celebrar ahora Involk y también el hemisferio sur. Bueno un montón de cosas, hay sobre el tarot, hay sobre fotomancia, son varias chicas que están participando entonces entonces os animo a leerla y compartirla también. Así que vamos a empezar a ver vamos a hablar primero que es Involk ¿vale? ¿Qué pasa en Involk? Es el principio de febrero 1 y 2 de febrero según el año la tierra empieza a descongelarse poquito a poco lo que indica que es hora de empezar a preparar los campos para la temporada de siembra que se avecina ¿vale? para los que están en el campo empezamos a despertar de nuestros meses de introspección y empezamos a ordenar lo que hemos aprendido durante ese tiempo al tiempo que damos los primeros pasos para hacer planes para nuestro futuro ¿sí? algunas personas en estas fechas también bendicen velas en Involk otra forma simbólica de atraer la luz que ahora está poquito a poco más fuerte cuando los días oscuros del invierno parecen que no tienen fin ¿vale? se empieza a hacer largo el invierno la primera señal de la primavera pues refresca nuestras almas nos da como ánimo es una promesa de que el invierno no va a durar para siempre y que los días cálidos y fértiles pues volverán pronto incluso a través de la nieve los narciso pues van a empezar a levantar sus cabezas con un sorprendente destello de verde y amarillo contra el color ininterrupto del blanco del invierno de la nieve mientras todavía se puede ver el aliento como vapor en el aire frío ¿sí? cuando hacemos soltamos aire se ve como súper como el vapor cuando éramos niños lo hacíamos mucho entonces el primer sabor de la leche fresca significa que pronto nacerá una nueva vida el cansancio de la oscuridad del invierno también significa que el alma pues pronto va a renacer en el creciente calor del sol todavía hay nieve en el suelo pero hay nuevas plantas que brotan justo debajo de esa capa protectora hay una plantita no me acuerdo en español pero os pongo la foto son las primeras primeras que que pasan a través de la nieve en mi país se llama como atraviesan nieve directamente el nombre de la planta os lo busco en español y os lo pongo cuando los osos también despiertan de su hibernación invernal y también lo hace la tierra y la vida pues se despierta en todas partes también esta fiesta conocida como Involk y también es la fiesta de Santa Brígida Involk es el sábado a medio camino entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera Involk se celebra como os he dicho el 1 de febrero y precede a la más reciente reinterpretación cristiana que se llama la candelaria que se celebra el 2 de febrero en que a menudo pues se pueden ver los términos Involk y Candelaria como que se utilizan indistintamente en realidad son dos fiestas diferentes Involk es el momento en el que la vida comienza a despertar de su sueño invernal como os he dicho y se prepara para los días más cálido más largo que pronto van a comenzar vale y que se celebrarán pues se nos dará en marzo el 21 en pleno invierno puede parecer que el cálido sol y la suave brisa de la primavera nunca volvería y el frío pudiera continuar para siempre pero Involk marca el punto de inflexión en el que la vida comienza a esperar ansiosamente los días cada vez más cálido entonces Involk es esta época en la que vamos a hacer nuevos planes y donde se van a plantar entre comillas nuevas ideas también es tradicionalmente un momento para examinar a las personas, los objetos y la filosofía de nuestra vida es como una oportunidad para descartar las cosas que ya no necesitamos o que nos frenan es cuando hacemos nuevos planes y mejoramos los antiguos en cierto sentido la parte de Involk de la rueda del año es como un capullo en el invierno al emerger puede que estemos muy cambiados respecto a lo que celebramos en Yule hace solo unas semanas si no habéis visto el podcast sobre Yule os dejo en la descripción también entonces a nivel chamánico que ya sabéis que a mí me gusta mucho trabajar con lo chamánico y lo chamánico es trabajar con la naturaleza y las energías que provienen de ella entonces Involk es parte de ese movimiento de la naturaleza entonces a nivel chamánico cuando hacemos un viaje que podemos experimentar o que podemos pedir pues se puede viajar a la diosa dormida todavía que reside en el inframundo llevando luz a la oscuridad para despertarla mucha gente utiliza este viaje como para nutrirse currarse revitalizarse muchas veces en nuestros roles comunitarios no nos tomamos tiempo para nosotros mismos y nuestra propia curación incomodida viajar al inframundo para dormir con la diosa también por un tiempo y disfrutar de los últimos momentos de la oscuridad antes de que llegue la primavera descansar con ella pregúntate también si estás llamado a nutrir o ser nutrido en este momento entonces esas serían cosas que podríamos encontrarnos en estos viajes recordar que si queréis probar un viaje yo tengo algunas técnicas que os podéis encontrar en el canal vale a ver vamos a probar ahora a entender lo que es Involk de verdad fuera de lo que de lo que del ciclo de la naturaleza sino a nivel humano si entonces vamos a empezar vamos a ver vamos a ver ahora para entender realmente las raíces de esta festividad y por qué se ha incorporado como como una festividad para los paganos modernos vale hay que imaginar como era la vida en Europa bueno en otras muchas partes vale en la antigüedad incluso solo hace 100 años o así el invierno era una experiencia muy diferente al actual así que imaginaros hace 5000 años los antiguos eran gente muy astuta inteligente que aprovechaban la nieve y la su agua fría para la refrigeración y también pues utilizaban el sol el fuego la sal y la fermentación para conservar los alimentos durante todos los largos inviernos ahora es que nos pasa algo así que no hay luz no nos quitan la nevera y tal y ya no sabemos qué hacer ¿sabes? entonces antes eran eran listos más que ahora las horas útiles de luz además en invierno son muy limitadas es que nada más que ver ahora a las 6 de la tarde ya es de noche y el simple hecho de completar todas las tareas diarias para mantener la vida era todo un reto cuando se piensa en lo crítico que era el ganado para la supervivencia y sanía de la dificultad de atravesar la nieve o el hielo para llegar a un establo exterior pues pensamos que dormir con animales pues tiene sentido porque los animales pues contribuyen a la calidez del hogar y tenerlo tan cerca de la casa pues facilita su alimentación y cuidado os cuento una una anécdota que no es tan vieja porque me la contó mi madre que cuando ella era muy pequeña o sea 3-4 años todavía se hacía eso no sé si todavía se hace pero a lo mejor en algún pueblo muy pequeño pero ella se acuerda que cuando iba iba con sus padres estaban invitados a visitar gente y tal amigos una vez como que se quedaba en la casa y dormía con otra chica y y debajo de la de las habitaciones había se había abría una trampilla y ahí estaban las vacas entonces eso daba un calor increíble a la casa porque los animales pues saben y o sea no es tan viejo tampoco en estos estas última década ha cambiado muchísimo la vida y ya hemos perdido estas cosas porque antes los animales eran parte de la familia así que así que así la gente pues cuidaba de los animales durante el invierno y así podía empezar a producir alimento mucho antes que las primeras plantas vale Involk marcaba ese momento del año para los antiguos hasta los pueblos celtas porque las ovejas tienden naturalmente a aparearse en el otoño vale cuando los días empiezan a a retroceder a hacerse más corto entonces además su gestación su periodo de gestación es solo de cinco meses por lo que las ovejas tienden a reproducirse así como septiembre octubre y comienzan a dar a luz alrededor de Involk entonces el nacimiento de los corderos pues significaba la primera leche fresca en meses entonces ahí sí que para Involk es muy importante eso de la leche porque es como la vuelta a la vida sí ahora también tenemos que hablar de otra cosa importante Involk que es la diosa celta Brigitte es la diosa del fuego y la llama es la del cambio de la poesía de la inspiración de la transformación de la sabiduría del trabajo del metal y del fuego de la forja de la curación de la creatividad de la profecía de la educación y el aprendizaje se celebra mucho en Involk se le atribuye la creación de la palabra escrita Brigitte también es la diosa del parto entonces ahí estamos con los primeros partos de los animales y se le puede pedir ayuda durante el mismo para mantener a salvo a la madre y al niño en muchos lugares pues era tradición abrir todas las puertas y ventanas de la casa en Involk vale para que las mujeres de la casa se pusieran en el umbral para recibir las bendiciones de Brigitte entonces es una diosa importante que se celebra también en estas fechas ahora vamos con lo que podemos hacer en ese día limpieza ¿por qué? porque no hay razón para esperar el equinoccio de primavera para iniciar una buena limpieza de los espacios que se han desordenado con el resto del largo invierno tenemos más oportunidades de ventilar de airear nuestra casa cuando hace calor por lo que está menos desordenada en mucho sentido los meses de puerta cerrada pueden dejar capas de energía no deseada y los espacios desordenados pueden causar estrés físico en algunas personas entonces siempre es bueno hacer una limpieza después ¿qué podemos hacer? plantar semillas aunque Involk cae antes de que la siembra al aire libre se asegura en muchas partes del mundo en las islas británicas esta festividad marcaba como el inicio de la primavera y a menudo pues era posible plantar en esta época para los antiguos celta en la era moderna podemos plantar semilla independientemente de la temperatura exterior la semilla es como una representación literal y simbólica de Involk literalmente la semilla representa el comienzo del trabajo y de la vida el alimento que resultará de él ¿vale? y el alimento es la diferencia entre la vida y la muerte para para estas cosas y sin embargo la semilla también sirve como representación simbólica porque representa el potencial nuevos comienzos cosas que estamos planeando y que florecerán más en el tiempo ¿sí? ¿qué más podemos hacer? hacer algo fuera de lo normal por ejemplo me explico Involk no significa solo salir de la hibernación sino también hacer planes para el futuro aunque a veces pues la decisión más sabia es continuar con los planes del año anterior Involk es el momento de revisar esos planes y hacer los cambios necesarios es el momento a veces aunque se mantenga el rumbo puede ser una buena decisión también muy fácil caer en hábitos de esta manera entonces al examinar tus planes para el año que viene asegúrate de estar abierto a nuevas ideas y enfoques diferente una buena manera de hacerlo es utilizar Involk como para hacer algo que nunca hayas hecho antes ¿sí? entonces en resumen es como muy bien voy a tener mis planes voy a replanteármelos si hay algunos cambios que hay que hacer para mejorarlo pero también voy a hacer algo que nunca hubiera hecho ¿sí? ¿qué más podemos hacer? leer símbolos en el humo del incienso esto es una mancia ¿vale? ¿cómo lo hacemos? pues podemos usar un incienso que os voy a explicar después típico de Involk ¿vale? quemamos varios o las barritas estas o si no con el carbón y poner las plantitas encima eso crea mucho humo nos vamos a centrar vamos a hacer nuestras respiraciones vamos a hacer como un estado meditativo que ya os he explicado en otros vídeos y vamos a centrarnos en este humo solo enfocarnos en eso y nos van a aparecer símbolos como cuando vemos las nubes dice ah pues mira parece un conejo parece tal pues ahí lo mismo y vamos anotando lo que vemos en el humo y después lo interpretamos como lo interpretamos pues tenemos que usar nuestra intuición ¿vale? tengo un blog lo podéis leer en la en la página web sobre algunos símbolos y su significado así os puede ayudar después ¿qué más? como en cualquier fiesta estas festividades pues suelen incluir comida amistades y oportunidades para hacer manualidades para la temporada ahora no es una excepción la artesanía permite a todos contribuir y participar cuando los alimentos y otros artículos son elaborados por participantes en la celebración se infunde un ambiente con las energías de esta gente ¿sí? también crea una conexión entre la festividad y los que ayudan en la elaboración entonces ¿qué podemos hacer? os aconsejo ahí ver la revista porque hemos publicado una receta que desde pequeña se hace en mi familia que hacemos los crepes que se hace muy típico el 1 y el 2 de febrero ¿vale? antiguamente se decía que para hay que hacerlas saltar los crepes ¿vale? una vez que está en la sartén que está a un lado bien cosido tienes que remover y hacer saltar y dice que para traer la buena suerte hay que tener un tipo de moneda de mi país en la mano y hacer saltar el crepes del otro ¿vale? entonces esto es algo muy típico en muchos países y y mola bastante yo cada 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 festival me lo me preparo unos crepes además se pueden comer salado o dulce y aprovechamos que en Involk pues si lo queréis salado lo podéis rellenar de queso con algún queso o una mezcla de queso de oveja de cabra de lo que queráis lo podéis poner al horno así bien derretido y está súper rico o si no pues dulce pues el dulce de leche o lo que os apetezca eso os aconsejo entonces de verlo en la revista para encontrar la receta después os explico un poco el enfoque mágico y los trabajos sugeridos en estas festividades qué tipo de rituales qué tipo de hechizo podéis hacer podéis hacer rituales de limpieza de protección de adivinación de nacimiento renacimiento de transformación de juventud de bienestar de surgimiento y de despertares vale después a nivel arquetípico a nivel femenino pues representa la diosa transformándose de crone de mujer mayor de las tres diosas que tenemos doncella madre y mayor no me acuerdo en español cómo se dice entonces cuando la diosa se transforma de crone a doncella y también la diosa en forma de madre joven que atiende a su hijo en crecimiento su hijo que nació en yule el pasado 21 de diciembre a nivel masculino es el dios en forma de niño explorando el mundo y la inocencia de lo masculino si después os explico un poco para vuestros altares qué colores y todo tenemos qué hierbas podemos usar para si queréis hacer un ritual y todo eso vale nivel de colores tenemos el blanco eso es lo más típico de esta festividad el blanco ¿por qué? porque representa limpieza paz protección curación verdad adivinación purificación infancia e inocencia ¿sí? también podemos usar verde clarito ¿por qué? porque aparecen las primeras plantas plantas jóvenes que son verde claro ¿sí? eso que puede representar puede representar abundancia crecimiento fertilidad salud calma nuevos comienzos también prosperidad después ¿qué más? tenemos rosa rosa ¿por qué? porque es armonía ternura afecto amor curación espiritual virtud es primavera también es satisfacción y por fin y por fin un amarillo clarito ¿vale? por ejemplo el amarillo de los narcisos de los narcisos que representa alegría vitalidad creatividad comunicación el sol que empieza a llegar la capacidad psíquica atraer cosas y planificar ¿sí? después las hierbas hierbas como os he dicho bueno está típica la angélica que trae equilibrio nuevos comienzos purificación estabilidad éxito tenemos la albahaca que es claridad adivinación amor dinero protección fuerza éxito después tenemos la canela que es equilibrio bendiciones valor protección purificación fuerza y éxito también después tenemos la caña caña de azúcar que representa la confianza el crecimiento la curación inspiración protección y el ajenjo que es para desterrar lo que ya no nos sirve trabajo de adivinación de sueño superación de obstáculo purificación ¿sí? de flores como os he dicho tenemos el narciso que es la calma para el trabajo con hadas fertilidad amor perseverancia deseo y el azafrán que es genial para atraer el amor las visiones la sobriedad y el renacimiento después a nivel de cristales tenemos la matista que me encanta que representa la curación el valor la felicidad el equilibrio nuevos comienzos cambio adivinación crecimiento renacimiento y la turquesa también que es atracción equilibrio claridad curación fuerza interior sabiduría ahora os voy a hablar un poco de los animales a ver los animales pueden ser traernos mensajes pero también hay algunos animales que representan ciertas festividades vale como os he dicho por ejemplo la oveja antes ¿por qué? porque es abundancia equilibrio comienzo nutrición seguridad involc se refiere a la primera lactancia de las ovejas una señal temprana de la llegada de la primavera como os he dicho antes pero también está la vaca la vaca ¿por qué? la vaca representa abundancia comodidad alimentación embarazo amor hogar y calor la vaca también es uno de los símbolos de la diosa Brigitte que os he dicho antes después tenemos a nivel criaturas mítica tenemos el dragón el dragón es estrechamente ligado a esta época del año y a la diosa Brigitte es equilibrio desafío valor creatividad y dignidad iluminación es guardián de sabiduría y poder después que tenemos la alondra dicen que una alondra cantando en Involk significa que la primavera llegará pronto después el Petirrojo el Petirrojo muestra el fin del frío de invierno y anuncia la llegada del sol también significa cambio crecimiento presagio deseo el Petirrojo suele ser el primer signo de la primavera también tenemos la serpiente porque es el cambio es un ciclo es un renacimiento como la serpiente renace después de mudar la piel por eso representa los cambios los nuevos comienzos también está estrechamente relacionada con la diosa que os he dicho y para terminar el animal pues el cisne ¿por qué? porque representa belleza gracia inocencia es un nuevo despertar es transformación el cisne ha sido durante mucho tiempo un símbolo de cambio y de transformación incluso representa la transición entre la vida y la muerte entonces chicos espero que con eso termino ¿vale? espero que os haya gustado que celebréis es una festividad de fuego usar muchas velas a mí me gusta mucho usar velas blanca ¿vale? sobre todo las podéis bendecir y los las plantas que habéis usado por ejemplo en yule como yo tenía pino y así lo podéis quemar porque además representa quemar lo viejo para empezar lo nuevo entonces os animo a celebrar espero que probéis también la receta de la revista y también hay otra hay un animal sobre Involk que es la oveja en esta revista que viene más detallado espero que os guste y ya nos vemos el domingo que viene con más cosita que tenemos invitados especiales también así que chicos no olvidéis seguirnos también estamos en facebook en instagram así que así que animaros y os espero muy pronto todo ¡Gracias!